Estamos llevando la obra Chacú, que cuenta con elencos oficiales, pero también con convocatorias a artistas independientes, a proyectos independientes en una especie de fusión que se está llevando adelante, una fusión artística con un despliegue muy importante sobre el escenario. Están trabajando todos nuestros equipos de producción del Instituto de Cultura, pero también atentos a lo que van a ser las medidas sanitarias de la ciudad de Córdoba, en función del marco restrictivo que nos están dando una suba de los contagios, así que vamos a estar atentos a eso, pero muy entusiasmado todo el elenco del Instituto de Cultura, los artistas independientes que están participando también junto a los elencos estables, así que estamos muy orgullosos de que si se da, podamos desplegar todos nuestros lenguajes artísticos, todo nuestro conocimiento en artes escénicas desde la provincia del Chaco, en nada menos que un festival tan importante y trascendente como lo es Coquín. Son alrededor de 80 personas que van a estar viajando, no solo la delegación chaqueña, en función de lo que son los elengos estables, sino también los artistas independientes que van a estar viajando allí. El 10 de enero Córdoba anuncia nuevas medidas, estamos atentos a lo que pueda suceder en función de eso, pero también muy orgullosos porque es el espectáculo que también estuvo hace poquito en Tecnópolis, en Buenos Aires, con una repercusión muy importante, así que tenemos artistas de primer nivel en el orden nacional, la verdad es que Chaco se ha convertido gracias a las acciones culturales y políticas públicas que ha llevado adelante este gobierno, no solo en función de la contención durante la pandemia, sino en función de concretar, de poner a discutir a la cultura, de poder decir la cultura, no solo son los lenguajes artísticos, no solo es una agenda de entretenimiento, sino que podemos tener conocimiento, poner en discusión, debatir y tomar decisiones para transformar nuestra realidad y para cambiar nuestra vida y mejorarla. Y a Chaco le ha tocado la primera luna. Así es, así es, le ha tocado la primera luna y bueno, estamos a la expectativa de cómo puedan llegar a trabajar en función de lo que se anuncia el 10 de enero las autoridades cordobesas en función de lo que es la suba de casos, pero esperemos que esto pueda ser controlado, de que se pueda encontrar una meseta en esas curvas y de que podamos tener una participación brillante como lo hemos tenido también en Tecnópolis.